¿Qué es lo que se ha hecho en la campaña de invierno? Nosotros estábamos realizando principalmente el lanzamiento de la campaña de invierno con todo lo que dice relación con salud, la parte social y la parte operativa. Pero quisimos reunirnos con el director del hospital y también estuvo presente la directora del Servicio Salud del Maule y la secretaria regional ministerial de salud para ver todo lo que dice relación con el tema de las enfermedades respiratorias, principalmente la influenza y otras enfermedades respiratorias. Y ahí estamos realizando un trabajo colaborativo y de apoyo porque entendemos que la red debe unirse frente a posibles complejidades que existan no solamente a nivel local sino que a nivel regional y sabemos que esto está afectando también a nivel país. Así es que nos hemos puesto a disposición del Servicio Salud y en particular del hospital para apoyar con profesionales en convenio, medicamentos y también transporte recién vimos para poder obtener una estrategia de hospitalización domiciliaria y que esa estrategia tenga mayor cobertura pusimos a disposición también móvil desde la Dirección Comunal de Salud. Este es un trabajo dinámico que estamos revisando día a día para tomar las estrategias o actividades que necesitamos para dar respuesta. Efectivamente hoy día tenemos un 86% de camas, estamos gestionando principalmente en nuestras regiones las camas en red y también como ya decía el señor alcalde, estamos aumentando en la red todo lo que es la hospitalización domiciliaria. Tenemos con la influenza aquila que está mayormente circulando un 60% aproximadamente y después reinovirus, el virus incisial está con 1,14% solamente de presencia. Hemos complejizado camas, esas han sido las estrategias que estamos definiendo, que significa que una cama UCI pasa a una cama útil que era intermedio, pasa a una cama crítica y la cama media pasa a cama intermedia, entonces vamos complejizando estas camas y esta disponibilidad. Yo le puedo dar en este minuto un número, pero puede que ya esas camas estén utilizadas porque estamos en dinámico, de 30 a 36 camas que están disponibles UCI. ¿Y en total son? En total, lo que pasa es que habitualmente nosotros teníamos, pasamos en este hospital de 30 a 36, pero en la red teníamos 50 y estamos prácticamente ya como con 70 camas. Estamos trabajando desde la semana pasada en mejorar los procesos de atención de urgencia y tenemos una urgencia más normalizada de lo que fue los primeros días de esta semana. Justo esta semana estamos trabajando con un equipo ministerial para agilizar nuestros procesos. Muchas veces se necesita ayuda externa para mirar cómo mejorar los procesos de atención y eso ha generado una activación de las camas de hospitalización. Los pacientes que esperan en la urgencia, la gran mayoría de ellos tienen una pertinencia de hospitalización y por lo tanto requieren subir a una cama de hospitalizado. Entonces es allí donde estamos agilizando los procesos. En estos días hemos tendido a tener menos de 40 pacientes esperando hospitalización. Lo que está dentro del rango más normal. Lo esperable en definitiva sí es que en el mediano plazo seamos capaces de llegar a tener cero pacientes esperando en la atención de emergencia por una cama de hospitalización. Este año se adelantó un poco el fenómeno respiratorio, lo conversábamos con la Ceremi también en la reunión, que las condiciones climáticas han hecho que se adelante un poco este pic de enfermedad respiratoria. Y lo más preocupante es que la población adulta, las personas mayores, que hay con baja tasa de vacunación son las que más están consultando en la urgencia. La Policía de Investigaciones, a través de su brigada investigadora de robos, en un trabajo conjunto con las Fiscalías de la Grancia de Talca, el día de ayer materializar la detención de una persona mayor de edad chilena con antecedentes policiales por ser autor de tres delitos de robo de bienes nacionales en uso público. Conforme al proceso investigativo realizado por los detectives de esta brigada investigadora de robos, como señalé al principio, lograron determinar que en este caso el imputado, valiéndose de un vehículo al cual se encuentra inscrito a su nombre, tenía como modus operandi visitar las Servicentros COPEC, tiendas el de Maule y San Rafael. Como cualquier persona, revisaba los vehículos que estaban estacionados y cuando advertía que al interior de estos se encontraban especies de valor, procedía a fracturar los vidrios, sustrayendo las especies, y posteriormente retirarse del lugar. El proceso investigativo logra determinar que el día 16 de mayo de este año se produjeron dos hechos de estas características y el día de ayer, en horas de la mañana, un tercer robo. En base a esta investigación, el día de ayer, cuando los detectives estaban solicitando la orden de detención y una orden judicial para proceder al domicilio del imputado, es cuando se cursa esta tercera denuncia y es en ese contexto cuando ya se le da cumplimiento a esta orden de registro judicial, se logra la detención del imputado y además se recuperan especies producto de estos delitos, específicamente de uno de ellos, ocurrió el 16 de mayo y el día de ayer. El trabajo en el sitio del suceso, que es realizado por los detectives junto a la autora de criminalística regional, también hay análisis de cámaras o de imágenes registradas por cámaras de seguridad, hay la utilización de una tarjeta de crédito de una de las víctimas por parte del imputado. Todos estos elementos nos permitieron determinar la identidad del imputado, establecer el domicilio y antecedentes que fueron entregados al Ministerio Público para solicitar la orden respectiva que se materializó el día de ayer con este excelente resultado. Bueno, efectivamente, son dos delitos de robo con fuerza en las cosas, en lugar no destinado a la habitación. El imputado fue detenido flagrante el día de ayer, en hora de la mañana, por el mismo delito. Pero este imputado ya estaba siendo investigado por la brigada de robo, quien tenía una investigación de fecha 23 de mayo del año en curso, por delito similar. Mismo modo operandi en el servicio centro COPEC, que está en la ruta 5 sur a la altura de San Rafael. El imputado movilizado en su vehículo y con elementos contundentes forzaba los mecanismos de seguridad de los vehículos y sustraía especies. El día de ayer fue sorprendido flagrante en la comisión de uno de estos delitos. La brigada de robo ingresa al inmueble con autorización del tribunal que encuentran especies derivadas del robo del día de ayer, como también del día 23 de mayo. ¿Y un modo operandi? Sí, estamos investigando otro delito, dos más, en el que habría participado el mismo imputado, aparentemente en el mismo vehículo en el cual se movilizaba el día de ayer y el cual fue incautado. También habrían sido robos en los servicentros, pero eso está en la etapa de investigación ahora. En primer lugar tiene causa vigente en el Ministerio Público, básicamente en Santiago. Además tiene ocho páginas de extracto y filiación. Tiene delito de robo e intimidación del 2018, tiene condena por robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar no habitado, delito de receptación, es decir, todos los delitos contra la propiedad. Se premió hoy día Manuel Camión Luna, más conocido en el ambiente boxeril. Él hoy día tiene 74 años y ha entregado gran parte de su vida al boxeo talquino, es del Club Vanguardia Unido, y ha sido tres veces campeón de Chile, ha recorrido Chile boxeando y también ha tenido combates internacionales, por lo tanto, desde el punto de vista del deporte del boxeo, es una persona que tiene una trayectoria bastante importante y que ha contribuido mucho también, no solamente como boxeador, sino también entregando su conocimiento a nuevas generaciones de boxeadores en nuestra ciudad. Por lo tanto, encontramos y el Consejo Municipal apoyó mi solicitud de poder homenajearlo hoy día, porque el deporte hay que entenderlo también en todas sus disciplinas, el deporte no solamente es fútbol, los deportes más conocidos, sino que también tenemos hoy día varias disciplinas que se desarrollan en talca, el boxeo hoy día está muy vivo en talca, se realizan hartas veladas boxeriles en la ciudad y está muy vivo, por lo tanto, también es importante que podamos reconocer otras disciplinas deportivas que han contribuido al desarrollo del deporte en nuestra comuna. Bueno, feliz porque la verdad que hoy día existe mucho deporte intentante que los tenemos totalmente abandonados. Este joven de 16 años, campeón nacional, es un diamante en bruto, tiene una calidad deportiva espectacular y tenemos que fortalecer a esos jóvenes. Y Mestre, que tiene 31 años, él encontró el deporte a su edad, ¿cierto?, ayudándolo mucho, mucho en su vida personal, en su vida emotiva. Por lo tanto, yo voy a reír a todas las ramas del deporte. No es posible que en talca solo fútbol y solo básquetbol. No, es más que eso. El ejemplo que le da el español, ¿cierto?, el cual de una u otra forma todos los años hemos estado apoyándolo, respaldándolo y hoy día nos da la mala noticia de que cae a su punta de división. Eso no puede ser. No puede ser. O sea, ellos tienen que demostrar, ¿cierto?, el esfuerzo, el sacrificio que hace nuestro municipio dejando de lado otro deporte. Sí, sí. Gracias. Me acompaña desde el reino y quiero agradecer su compañía. Llevamos casi tres años, nos queda mucho por avanzar, pero no hay que perder de vista que el centro de nuestra gestión son nuestros vecinos y vecinas y no sería posible sin la gran familia del gobierno regional. Nuestra inversión que hemos hecho para ayudar a salud. Más de 80 mil millones de pesos que ustedes podrán ver y lo mismo para seguridad pública en materia de prevención del delito, nuestro aporte hacia Carabineros, la Policía de Investigación, el Ministerio Público. Lo que buscamos es ponernos a disposición de temas que no son obligación de este gobierno regional, pero nosotros nos ponemos a disposición de lo que requieren nuestros vecinos para ayudar al gobierno central en distintas materias que son las más sentidas por la ciudadanía. No sacamos nada con tener recursos si nuestros vecinos se están muriendo porque no tienen un acceso digno a los distintos SESFAN, a los distintos hospitales y por cierto, si no pueden caminar tranquilo en el campo y la ciudad. Tenemos que pensar en grande el Maule. Yo estoy aquí para unir al Maule y nos quedan distintos proyectos que estamos trabajando que sí van a mover la aguja. Mucho del sentir que tenemos aquí en la región del Maule, muchas de las cosas que le pasan a nuestros alcaldes y alcaldes y por cierto a nuestros vecinos depende también de cambios de ley, sobre todo reformas de pensiones, mejorar algunos temas en materia de seguridad que no sacamos nada con invertir un recurso si es que la ley no cambia. Venimos con todo entusiasmo a escuchar la cuenta pública de la gobernadora para ver todas las situaciones que ella se ejecutó a través del gobierno regional, CORE. Lo que yo quiero decir es que nosotros los alcaldes estamos muy interesados y que esta cuenta pública sea lo más real posible porque en cuanto la región del Maule con las 30 comunes y nosotros principalmente que tenemos una comuna primordialmente campesina donde tenemos muchas situaciones también que abordar para poder tener mejores condiciones para nuestros vecinos, creo yo que lo va a abordar efectivamente ella y por supuesto con todo lo que nos ha aportado también dentro de los fondos gubernamentales del gobierno regional. Bueno, sí, súper importante esta cuenta pública de nuestra gobernadora Cristina Bravo en donde va a dar a conocer todos los proyectos para las 30 comunas de la región del Maule que se han ejecutado a través de los alcaldes, los consejos municipales y también las organizaciones sociales a través del 8% de seguridad pública y también de cultura y de deporte. Quiero venir a acompañar a nuestra gobernadora Cristina Bravo Castro es una forma también de agradecimiento de parte de la comuna la verdad que hemos tenido una muy influida relación con ella que se han visto favorecidos en un proyecto importante para la comuna de la Constitución así es que las expectativas son básicamente de acompañar, de apoyar y obviamente de seguir proyectando la región del Maule que es lo que nos interesa a todos que sea una bonita región que tenga calidad de vida y sobre todo que aumente la inversión pública de esa manera también nos vemos todos beneficiados. Hay emblemáticos proyectos que dieron luz ciertos justamente durante el año recién pasado como es la allenada terminación del estadio de la Granja que está terminando ahora con el proceso de solicitación pero que los recursos fueron aprobados justamente por ellos nos han ayudado también en todo lo que es el tema para sacar adelante el proyecto del nuevo retén para Sarmiento a través de materias de seguridad el proyecto también para poder tener un nuevo cuartel para la PDI que está a puertas de tener el RS nos han ayudado también a financiar un diseño para una plaza en Sarmiento tenemos parques recreativos plazas activas sedes sociales un sinfín de proyectos que hemos postulado y también maquinaria implementación equipamiento para el desarrollo de las diferentes actividades de la comunidad de Curicó y que nosotros esperamos que ese trabajo que se hace con Curicó y que lo hemos visto además eso también hay que destacarlo con las 30 comunas de la región hoy día no hay comunas de primera ni segunda todas las comunas que hemos postulado proyectos y que hemos logrado refe han sido beneficiados con los fondos del gobierno regional y eso se valora a la gobernadora Cristina Bravo bueno esto nos correspondió ir al sector sur oriente con una planificación y con una investigación llevada por la fiscalía de Talca en coordinación con personal del OS7 debido a esta coordinación y planificación se debió solicitar refuerzos desde Ñuble y Rancagua especialmente personal de GOPE para privilegiar la seguridad de los vecinos y también de los propios carabineros que tenían que allanar se allanaron ocho casas de la cual resultaron once personas detenidas seis hombres y cinco mujeres con un decomiso importante de droga en siete de estos domicilios se decomisó dinero se sacó de la circulación en resumen ocho mil dosis que podrían haber salido a la venta para consumidores y eso es lo que tratamos de evitar en este importante procedimiento el que más gana es el vecino que vive en esos sectores que trabaja y que no quiere tener este fragelo y es por eso que nosotros vamos a continuar con este tipo de investigaciones con este tipo de servicios y para que vea la gente que cuando se mantiene información hay resultados positivos y es todo para la tranquilidad de las personas que reciben en Talca se trata de una investigación de la unidad de análisis criminal de la fiscalía del Maule habíamos nosotros decretado la investigación de varias poblaciones de varias unidades tendientes a combatir el narcotráfico hoy día el procedimiento que podemos dar a conocer da cuenta de efectivamente el narcotráfico del narcomenudeo que se desarrolla en algunas de nuestras poblaciones de nuestras villas y que afecta a los vecinos naturalmente digamos el procedimiento debió problemarse con la debida antelación es un procedimiento muy profesional de ingreso y salida donde se pudo rescatar y encautar droga en todos los domicilios por lo tanto la investigación previa nos da cuenta de la certeza de la misma toda vez que se detuvo además a las personas que tenían orden de detención en virtud de esta investigación la investigación fue desarrollada durante varios meses junto a los S7 y la planificación da cuenta por cierto de un trabajo muy profesional de la policía por cierto y de la fiscalía del Maule queremos partir felicitando y agradeciendo el trabajo que ha desarrollado la fiscalía regional del Maule a través de la unidad de análisis de alta complejidad UNAC que nuevamente establece un foco que permite generar después un servicio y un operativo que en este caso fue administrado por el departamento S7 de Carabinero y coordinado desde la prefectura Talca que nos permite desarticular una banda con un operativo que se desarrolló en ocho viviendas de manera coordinada hoy día también se desarticula una banda ustedes tienen frente a ustedes cerca de 15 millones de pesos en la venta final eso iba a estar en domicilios iba a llegar a niñas niños adolescentes y lo que también tenemos que relevar es que hoy día eso no está en la calle que hoy día esas personas que están cometiendo este delito de microtráfico no están cumpliendo esos objetivos y eso es muy importante es muy valorable eso da cuenta de un trabajo además coordinado un trabajo que ha sido colaborativo pero que es efectivo mucho Gracias por ver el video.